En la aventura dos hombros del limpio corazón, que no gusta mi tesoro terrenal, que tranquilidad y paz gozan cada día más, y en sus almas tienen gozo perenal. Oh, cantemos aleluya sin de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre valor, y por siempre cantaremos de su amor. ¡Gloria a Dios! Por las bendiciones en su favor me conceden mi Señor, por la sangre que brindió por mi en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en clara luz. Oh, cantemos aleluya sin de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre valor, y por siempre cantaremos de su amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! al Señor obedecer y su espíritu tener Trae el gozo celestial a mi alma acá Y por su nombre amor hacia el mundo del pecado Cantaré sus alabanzas más allá Oh, cantemos aleluya Sigue todo corazón Por amor ha salvado a su nombre la luz Y por siempre cantaremos de su amor Gloria a Dios Admirable paz no amelo a nada más En el mundo de su gracia y verdad Oh, mi amado salvador Poseído de su amor Estaré contento por la eternidad Oh, cantemos aleluya Sigue todo corazón Con amor ha salvado a su nombre la luz Y por siempre cantaremos de su amor Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios